El video casero de Mauricio Macri con una familia de colegiales. Exacto, lo hizo allí, bueno, a ver, charlando con la familia sobre estas medidas que se han tomado y que se están difundiendo justamente en el mismo momento que le estaba haciendo el video, imagino. Un video de casi cinco minutos, donde va hablando con la familia de inflación, los créditos, los impuestos y todo lo demás. Tenemos este resumen para compartir. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Está bien? ¿Se porta bien, Nachi? Sí. ¿Está bien tranquila, Vista? Lo vivimos desde acá, desde casa, muy difícil. Cuando, después de la primera visita que tuvimos, la gente cree que nosotros seguimos apoyando todo tu trabajo, pero hay que admitir que se hace muy difícil llegar a, obviamente, a lo básico, al alquiler, a pagar las facturas de todo lo que viene, el super, que es una locura. Entonces, el día a día se convirtió en algo difícil por todo lo que, por todo este proceso, por todo lo que hay que pasar en esta etapa. Somos conscientes, alquilamos, sube la expensa, sube todo. Todo, todo. Es una batalla de aplicación. Sí. Sí, total. Es lo más importante. Total. Lo que más daño nos hace es la aplicación. Se la vamos a ganar. Se la vamos a ganar porque hemos hecho todo lo que han hecho los países que nos ven. Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú. De hecho, lo que estamos haciendo es así. El tiempo la derrotaron. O sea, que se ha golpeado el tiempo en proceso. Pero ellos lo pudieron. O sea, si hicimos lo mismo, porque no nos va a ir bien. No nos hicimos ningún pase mágico, ningún atajo. No se ha hecho lo que hay que hacer para derrotarla. Pero en corto plazo está duro. Por eso voy a compartir con ustedes. Gracias por recibir. No, por favor. Le agradezco a los argentinos desde acá las medidas que hemos tomado para generar un alivio. Para dotar herramientas nuevas para el corto plazo mientras lo de fondo funciona. Medidas para un alivio, o sea, importantísimo. Porque realmente la gente está muy complicada. Sí, sí, sí. Bueno, estamos todos. Y es un momento. Estamos un alivio todos. Así que bueno, yo espero que son un montón de medidas que ayuden a recorrer los próximos meses hasta que las cosas de fondo empiezan a funcionar. Es un conjunto que sabemos que son un alivio. El tema de fondo es derrotarla definitivamente. Estoy convencido más que nunca que la batalla la vamos a ganar, que la vamos a derrotar. Y eso nos va a dar fuerza para seguir con las demás batallas, ¿no? Porque me confío un país en serio y que las batallas son los días. Pero las vamos a ganar todas. Porque trabajando juntos con seriedad, con honestidad, con la verdad sobre la mesa. Con transparencia, con todo lo que... Eso se va a resolver. Todo lo vamos a resolver. Vamos a aplanar la raíz de gas, que se va a aumentar en tres cuotas. Pero aparte vamos a hacer la pareja, el día miro y el año. Conseguimos que las compañías de celulares por cinco meses no aumenten las líneas prepagas. Eso era carta libre a una vez por mes. No, lo di de baja, directo, porque no quise pagar más lo que ellos querían. O sea, directamente. Y después conseguimos que en 16 empresas líderes de alimentos, agregarle una cadastra básica de 60 alimentos prioritarios en los que hay arroz, fileros, aceite, harina, de todo. Que por seis meses no van a aumentar los precios. Todo se complica. Pero la idea es... Uno se amaba con poder escuchar algo de esto, ¿no? De algunas medidas que de alguna manera uno sienta que es para uno. Se sabe que es todo a futuro. Pero en este presente necesitábamos escuchar algo así. Así que bien. Muy bien. Bien, bien. Muy gracias por recibir.